Muy bien, hoy en Desayunos hablamos del proyecto de ley de talles de Uruguay que busca reglamentar la diversidad de talles y es por eso que recibimos a Romina Díaz-Civils, diseñadora y productora de moda, Magdalena Miñones-Cribana y a Victoria Ripa, cantante y modelo, también compañera de la casa. Bienvenidos, un gusto que estén aquí con nosotros. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Contentas? ¿Contentas? Bueno, cuéntenos un poquito cómo está este proyecto, esta ley que quieren impulsar, cómo fue que se juntaron. Esta ley que ya hace unos cuantos años atrás que se presentó y que en algún momento estuvo encima de la mesa y en otro momento estuvo en archivo, encajonada, ¿no? Sí, la ley se presentó en 2007 por primera vez, por enciso, luego en 2016 por María Piedra Biestro. Y nosotros pasó que una de nuestras compañeras, Lucía, hizo un experimento social, digamos, fue a varias... Eso fue hace un par de años, fue a varias tiendas y se probó su talle. Ella es talle 40, un talle como súper promedio. Fue, se probó y le pasaba que en algunas tiendas le prendía bárbaro, en otras tiendas no le subía, en otras tiendas la que va grande... ¿El mismo talle? El mismo talle. En otras tiendas le subía, pero no le cerraba. En su momento lo subió hace un par de años, pero hace un tiempo decidió subirlo de vuelta y yo la sigo en las redes, Lucía tiene un montón de llegada, y le comenté, media indignada, como diseñadora, le digo, esto si tuviéramos una medición antropométrica, saber cómo es la población uruguaya, tener esa tabla de talles, no pasaba. Bueno, pero entonces, ¿cómo se hace? Y le digo, no sé, como una ley de talles, como hay en Argentina, como en España, algo así, pero ¿cómo podemos hacer? Y Lucía empezó a mover, como te digo, tiene un montón de llegada en las redes, y por sus redes también apareció nuestra escribana, y se contactó con Vicky y con Vale, que son referentes, obviamente, del tema, y acá estamos. Acá estamos, exactamente. Y vos, Vicky, ¿por qué te decidiste tomar, ser parte de esta causa? Sí, en realidad, bueno, es algo que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo, pero como que remarla sola, es algo que obviamente uno habla de un proyecto de ley, y después, cuando empezamos a accionar y empezamos a hacer un montón de cosas, empezamos a ser conscientes de la cantidad de tiempo y de, obviamente, de tarea que lleva mover todo esto, ¿no? Entonces, como que sola no tenía ni el tiempo ni la energía, pero sí las ganas de hacerlo, y tal, y como que justo se dio, y emprendimos nosotras cinco para poder... ¿Y cuál fue tu experiencia personal con el tema? Y bueno, la experiencia personal es que yo tengo problemas con los talles desde siempre. Ni qué hablar, no encontrar talle, por supuesto, yo me... es como para vestirme, hago mucho malabar, o sea, o me pido en el exterior, o me mando a hacer a medida, o bueno, en algunas tiendas que ya sé que hay talle como para mí. Y no solamente eso, sino también el tema de la coherencia de los talles, que era lo que contaba Romy hoy de ese experimento que hizo Luz. Que eso nos pasa a todos, ¿no? Que eso nos pasa a todos, a todos. Y me parece como muy importante también recalcar que es una ley que abarca a todos los cuerpos, porque, digo, hemos recibido también mensajes como que... como si fuese solamente para cuerpos más grandes, y no, todo lo contrario. O sea, la idea es abarcar todos los cuerpos, todas las franjas etarias, hombres y mujeres, y no solamente vestimenta, sino también ropa interior y calzado. O sea, que no hay una tabla universal donde digas, bueno, esta es la medida del talle 40, 42, 44, no. ¿Y qué depende? ¿De la confección? ¿De dónde se traiga la ropa? Exacto. O sea, primero que de cada marca, y segundo, si la marca hace el escalado o no lo hace. ¿Qué es el escalado? El escalado es, vos tenés el talle S y lo llevas al M, al L, al XL, al XS. Exacto. O sea, casi siempre es a partir del S. Eso es un tema que mencionábamos, que ya lo dirá el estudio, pero yo apostaría que el cuerpo promedio del uruguayo no es un S. Ahora, ¿y de qué depende? Porque a veces, no sé, a mí me pasa, ¿no? Yo soy un M, ponerle, ¿no? Y me dan, y me pruebo un L que, digo, es imposible que yo sea un L, y es imposible que este L tenga este tamaño. O sea, no esté incoherencia. ¿Eso en qué va? Ya te digo, depende de la marca. O sea, si la marca tiene su propia tabla de talles, la gente en este caso la tiene mal. Y si no tiene su propia tabla de talles, lo manda a la fábrica y la fábrica lo escala. La fábrica lo escala a su criterio. Entonces, si vos producís en China, por ejemplo, la fábrica lo va a escalar a como la fábrica piensa que es el cuerpo de un ser humano promedio. Sí, sí, por eso cuando vas, de repente, yo sé, yo me voy a comprar una camisa 42, dices, sí, pero en Europa es otra historia. Claro, 42 de dónde. Y te buscan en Europa, supuestamente, ¿no? También ha pasado de que de repente voy a la misma tienda y soy un XL en un tipo de camisa y un L en la otra. Es que pasa muchísimo en la misma tienda. ¿Qué soy? Vos te preguntás, ¿qué soy? Claro, en la misma etiqueta te va diciendo, el talle según Estados Unidos, en Europa, y nosotros en qué quedamos. Pero ahora, ¿es un problema de los fabricantes de China o son de los quienes compran? Bueno, hay responsabilidad. No, bueno, sí, en realidad no sé si es un problema de tal o cual. Yo creo que tal, no está regularizado absolutamente nada. Es como que cada uno va a ser de chile, ¿viste? Es como que está dependiendo de muchas cosas, por supuesto, de decisiones personales, pero bueno, también de lo que está a la mano y lo que, no sé, sobre todo pienso en los emprendedores, ¿no? No estoy pensando en las tiendas tan grandes, que obviamente es diferente la infraestructura y las posibilidades, pero bueno, creo que cada uno también se fue acomodando como pudo y también decisiones, que quiero decir, en la comunicación de lo que quieren que su marca venda. Bueno, hay una responsabilidad como empresarios de dejar afuera a cierto público. Sí, claro. Pero, ¿por qué ocurre? Por ejemplo, hay unas marcas, por ejemplo, multinacional, que está instalada en nuestro país, que está instalada en Estados Unidos, y yo he visto que hay, tienen dentro de la tienda hay un sector que es para mujeres un poco más grandes y tienen sus modelos, tienen los talles de ropa interior, calzado, o sea, todo, y sin embargo, esa tienda acá en nuestro país no tiene ese sector instalado. ¿Por qué? Bueno, en realidad no, creo saber de quién estás hablando, ¿segura? Pero, y bueno, yo qué sé, yo creo que es un nicho de mercado que acá no está como muy probado y me parece que se ha trabajado mucho en sus posiciones, ¿no? No en la investigación de saber realmente qué es lo que se necesita. Exacto, exacto, porque también está muy el... Este modelo no lo vamos a hacer en XL, lo hacemos hasta el L porque tiene el bretel muy fino. ¿Y vos qué sabés si ella se quiere poner el bretel fino o no? Porque tampoco es que le estás dando la oportunidad, también está muy la imagen hegemónica de la modelo, siempre flaquita, todo así, entonces es como que, bueno, ese es el estándar de belleza y capaz que si te salís de ahí no te animás a mostrarte, pero todo está como basado en juicios y ahora las cosas están cambiando. Es una libertad de comercio también, mientras que no tengamos una ley que lo regule, las empresas se manejan en libertad de comercio y ellos eligen qué ofrecen y a qué público apuntan, cuál es su público objetivo, por así decirlo, y qué quieren mostrar. A nivel legal no hay ninguna herramienta, si yo voy a una tienda y no encuentro un talle para mí, no puedo hacer nada. Exacto, exacto, por eso lo que buscamos es que si tú el día de mañana, después de aprobada la ley, vayas a una tienda y no encontrás talle para vos, puedas recurrir a Defensa del Consumidor y hacer el reclamo correspondiente. Bien, hablemos un poquito de la ley entonces, entremos en detalle de la ley. Esa ley que como decíamos hoy fue presentada en el 2007, que a veces estuvo encima de la mesa, otras veces archivada, pero que ustedes ahora le quieren hacer algunos cambios, ¿no? Exacto, nosotros nos estamos basando en el texto base, por así decirlo, que fue presentado tanto en 2007 como en 2016. Y a ese texto, bueno, cuando nosotros entramos en estudio, se nos ocurrió una serie de modificaciones en charla con las chicas y también con la llegada que tuvimos con el público, lo que nos fueron manifestando de sus experiencias. Y bueno, las modificaciones que nosotros le planteamos a este texto, básicamente son regular el talle único, establecer... Regular el talle único significa chau, talle único, ¿no? O sea, desaparece. Desaparece el talle único. Establecer la no posibilidad de que aumenten el precio por aumento de talle, que lo vemos mucho en la ropa interior como consumidoras. No me puedo creer. O sea, si es por eso, entonces la ropa de los niños tendría que salir baratísima, porque te la cobran igual. No, y a veces hasta más cara, ¿no? Pero la ropa de niños, si es por la cantidad de tela, me parece... Y así te sale la ropa de niños, o sea, que no tiene criterio. Claro. O sea, no hay criterio. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, después tomamos un poco como modelo la ley argentina, en el sentido de que por más que, bueno, ya no se está aplicando como se esperaba... Que está aprobada, pero que no se está aplicando. Está aprobada, pero se está aplicando. Nosotros, bueno, vemos como ejemplo la ley en el sentido de que tiene una denotación un poco más social, que en su artículo 9 habla de trato digno en tiendas. Y nos pareció muy interesante, porque también hemos recibido experiencias como consumidores de que, bueno, de que acá no tenemos taller para vos, probátelo, que estira, bueno, toda esa serie de cosas. También entendemos que es muy importante que se establezca un concepto de vestimenta para que después el día de mañana sea de algún reclamo, diga, no, pero esto no se considera vestimenta, o para que dé doble interpretación. Entonces, bueno, queremos que ese concepto incluya ropa interior y calzado, como decía Vicky hoy. Y después, investigando un poco más y estudiando en el tema, nuestro país ha ratificado tratados internacionales que reconocen el derecho a la vestimenta como un derecho humano, y nosotros no lo tenemos regulado internamente en nuestra agenda de derechos. Entonces nos parece que esta es la oportunidad para que, bueno, para que se... Claro, y aparte no es un tema de quienes vayan a aprobar esta ley, también están dentro de este juego, ¿no? Porque seguramente capaz que hay algunos que le calza todo lo que se va a comprar. Pero la gran mayoría tenemos estas dificultades. Exacto. Eso ni que hablar, y también que no es para nada menor, que, bueno, que uno puede hablar de una ley y detalles como algo un poco más frío, pero todo lo que también lleva a la experiencia de compra, repito, tengas el cuerpo que tengas, porque también hay personas muy flaquitas que se terminan comprando ropa de niño porque no consiguen, o lo mismo con el calzado, ¿no? Entonces todo lo que tiene detrás como consecuencia a nivel psicológico y emocional, ni que hablar de la autoestima y todo eso, que es como una beta súper importante. Y esta mitad de los ciudadanos también sanos, ¿no? Que, digo, sanos psicológicamente, emocionalmente, que puedan. Pensemos en la adolescencia, en un adolescente, en una adolescente que se tiene que enfrentar a esas situaciones. Bueno, allá del arranque de ver las vidrieras, ¿no? Los maniquíes que tienen una figura que no... Es que no se trata tanto de que te entre o no te entre, o si te podés poner tal ropa o no, sino el autopercibimiento que vos tenés sobre tu propio cuerpo, la creación de tu identidad, porque la vestimenta y la moda tienen una carga social impresionante. Vos no estás vestida al azar. Vos elegiste cómo estar vestida, consciente o inconscientemente. Y no poder expresarte y sentir que no pertenecés, porque cuando vos vas a un lugar y no hay para vos, ¿quién está mal? ¿Se reunieron con representantes de la Cámara de Comercio? ¿Qué opinan al respecto? De la Cámara de Comercio aún no. Cuando empezamos a estrechar vínculos, primero que nada nos contactamos con el equipo, con los equipos que ya habían estado en estudio con el proyecto de ley, tanto el equipo de Enciso como de María Pía Biestro, y sus representantes actuales, porque ellos ahora están en otros asuntos. Y bueno, tomamos contacto con ellos y estamos reuniéndonos con diputados de distintos partidos. Y el próximo paso que vamos a dar es acercarnos a las marcas y un poco más después haremos otro paso para la Cámara de Comercio. Claro, porque esto es un trabajo obviamente que en equipo, tampoco se puede poner a todo el mundo de punta, ¿no? No, 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 no es la idea. No, es que justamente si nos queremos acercar a las marcas, tal vez armar una especie de focus group para poder interactuar y bueno, también saber cuáles son las necesidades, las marcas, cómo le afecta a ellos. También transmitirle a nosotros lo que vemos beneficioso de esta ley para las marcas, porque a veces como que las marcas piensan que no voy a tener que hacer de todo, no me da presupuesto, no voy a poder, no sé qué. Y bueno, nosotros como que tenemos otra visión del asunto que me parece que está bueno. Sí, sí, darle también la pregunta, pero en algunos casos la respuesta, ¿no? Ahora es increíble, porque uno a veces entra a los locales y generalmente los talles que quedan siempre, los últimos talles que quedan son los talles más chicos. Entonces, digo, creo que si te hablan de que comercialmente de repente no les sirve o no, digo, en la práctica no es así. Y el tema que, como decíamos, antes había, por ejemplo, muchas industrias nacionales que fabricaban acá las prendas, hoy en día se compran, pero los compradores salen de Uruguay a comprar en el exterior. Entonces, como ustedes dicen, digo... Sí, pero son marcados con... Claro, pero si cada uno regula su talle de acuerdo a su criterio o... Sí, sí. O sea, hay diferentes formas. Uno es comprar como la pieza que ya existe y otra es mandar toda la ficha técnica con el escalado, con patatino. O sea, también es una elección en cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, que también está esa posibilidad de sí hacer un escalado en China o lo que sea. No sé si es más costoso. ¿Vos sabés, Romy? Escalarlo como diferente. O sea, el talle S, o sea, o el más pequeño que haya, es el más barato. Y cuando lo vas agrandando, digamos, el escalado sale más caro porque el talle S suele ser como más recto. Y a medida que, a ver, no es que nosotros crecemos y crecemos hasta los 2 metros 50, no. De repente vas creciendo más para los costados o lo que sea, vas armando curvas y esas curvas son las que generan más dificultades al momento de vestir. Yo estoy segura que si yo parto diseñando de un talle L, va a ser mucho más fácil pasar el modelo a ese que hacerlo al revés. Pero la gente, o sea, en general, es de todo. Yo el otro día lo comentaba, no es culpa de las marcas. Yo estudié en el centro de diseño y yo, si no hago el talle 42 en una entrega, estoy fuera de premisa y tengo un cero. Entonces, a mí me están diciendo como diseñadora que ese es el cuerpo para el que tengo que diseñar. O sea, que hay que partir ya a nivel educativo. Exacto. Es como que, bueno, no es una cosa que esté prevista, pero es una cosa que tenemos como en el tapete para charlarlo. Se puede incluir la ley también. Porque es accesible, podríamos llegar con las instituciones educativas y comentarles como, bueno, de repente que sea una opción. Y aportar un poco a lo que tiene que ver con un cambio social que obviamente no es solamente la ley, es la cabeza de todos, ¿no? Pero bueno, que es una construcción y que se va haciendo de a poco, como todos los grandes cambios sociales. Creo que, bueno, hay que tener paciencia y hay que educar. Tal cual. Hoy hablábamos de los beneficios que quedó por ahí. Me parece que me gustaría redondearlo un poquito más. Los beneficios del consumidor. ¿Qué es lo que va cuando va a la tienda y de repente no se encuentra? ¿Cuáles son los reclamos? ¿Cuáles son los beneficios? Una vez aprobada la ley, decís tú, sí, una vez aprobada la ley, bueno, el consumidor podrá recurrir a defensa del consumidor como si en el día de hoy se te rompe el electrodoméstico y está en garantía o no está en garantía y tú querés recurrir a reclamarlo y la empresa no te da la respuesta, podés recurrir a defensa del consumidor. Lo que prevé la ley es este mismo mecanismo, recurrir a defensa del consumidor. Y bueno, las sanciones que están previstas son multas en principio y como última instancia la clausura del local por unos días. Eso es lo que tiene ya de base el proyecto de ley anterior. Entonces, el mecanismo que puede hacer el consumidor es, bueno, llegué a la tienda, no encontré detalle para mí, lo manifesté, veo la respuesta que tengo, me lo consiguen, no me lo consiguen. Digo, primero tiene que haber una flexibilidad, no vamos a atacar siempre. Bueno, me lo consiguen, no me lo consiguen, lo puedo obtener y si no, bueno, el correspondiente reclamante defensa del consumidor. La ley prevé que, nuestro proyecto prevé que si así lo considera defensa del consumidor, también puede actuar de oficio. O sea, si lo entiende o si hace una inspección o se investiga. Ahora, Chilina, ¿hay voluntad política para que esto salga? Sí, yo creo que sí. Es que lo increíble de todo esto es que nosotros abrimos una cuenta de Instagram, al día teníamos casi 2.000 seguidores que se sigue ampliando y los diputados empezaron a contactar con nosotros. Obviamente nosotros teníamos, bueno, vamos a contactar a este, hacer la planillita, cosa o cosa de los contactos, conseguir contactos, pero como que está sucediendo a la inversa y eso me parece que, bueno, que habla de muchas cosas, ¿no? Pero, así que estamos en contacto y estamos en... Y ahora más, ¿qué es la próxima medida? Y ahora nos estamos reuniendo con diferentes diputados para hacerles llegar el proyecto de ley, estamos terminando de redactar el nuevo proyecto de ley para poder trabajar sobre ese. Bueno, los legisladores verán si se puede o no. Escribana, por favor, corríjame si estoy... Nosotras, en las reuniones que hemos tenido, la respuesta ha sido muy buena, les planteamos las modificaciones y es más, ellos nos plantean, bueno, también esto se podría incluir, hasta cosas más estrictas que nosotros decimos, ¿les parece? ¿no les parece? Tal vez nos pisamos el palito entre nosotras, no lo queremos poner, pero bueno, la respuesta ha sido muy buena y después que nosotros, bueno, les entreguemos... El proyecto va a ser presentado directamente a la Cámara de Diputados, no va a ser por iniciativa popular, no vamos a tener que juntar firmas porque la voluntad de ellos la tenemos. Entonces, bueno, después cuando llegue a las cámaras, ellos dirán si es acorde o no, si lo entienden así o no, y lo votarán o lo modificarán. Perfecto. No, si no sea cosa que después no se apruebe por los cambios que dijeron ellos, ¿no? No, por favor, estudiémoslo entre todos los chicos. Vamos arriba. Magdalena, Romina, Vicky, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, suerte. Vamos al móvil de nuevo con Cami. ¿Con Cami? Estamos con Cami.